El lunes, mañana juega la selección argentina en la vecina provincia de San Juan, furor por ver al seleccionado nacional. Imágenes impactantes vimos ayer desde el autódromo Villicumbre, en donde se venden de manera presencial. Esto pasó ayer, en un momento se desbordó todo y la policía no pudo controlar a estas personas que en realidad lo único que buscaban en este momento era adelantarse, porque no estaban a la venta las entradas todavía. Lo que buscaban era tomar una mejor posición de cara al inicio de la venta de entradas. Pero miren lo que son estas imágenes, son impresionantes. Es que en otra de las imágenes se ve tan que los policías están sosteniendo la barrera y en un momento se rompe, se cede ante la presión y esto obligó a que se iniciara anoche la venta de entradas presencial. La venta de entradas online comienza en minutos. Sebastián Saras está a puro F5, actualizando de manera permanente a ver si logra conseguir algún ticket para ver el partido. Seis minutos también. Son poquitas las que se van a vender por internet, así que es una cuestión de mucha suerte. Una carnicería. Es seis minutos. Es el juego del calamar. Es como esto pero queriendo ingresar a internet, ¿me entendés, Sebastián? Es como esto mío pero queriendo ingresar por internet. Bueno, porque además tiene un par de detalles del partido de mañana. Jugás contra Brasil, o sea, no solamente vas a ver a Messi, supongamos, a la selección argentina, vas a ver a los otros monstruos que son unos cracks también. Si gana Argentina posiblemente clasifica el mundial. Y además Messi titular, casi seguro mañana. Condimentos que ha ido agregándole a este partido. Y el primer partido después de la final. Que se va a jugar. Entre Argentina y Brasil, claro. Sí, porque el otro quedó pendiente. El que se iba a jugar en Brasil y quedó suspendido, postergado. Y con una resolución todavía pendiente. Pero insistimos en esto. Ha ido sumando condimentos que quizás en la previa no tenía tanto. Y ahora sí, ¿no? A un día ya San Juan es una verdadera locura por ver al seleccionado argentino. Y la web ni hablar, ¿no? ¿Y qué te parece? Cinco minutos, Tano. Y se abre la venta de entrada. ¿Cuántas hay? Dos mil nada más. Dicen que son un poco más de dos mil las que van a vender de manera online. Lo que pasa es que esto es todo, nunca lo tendremos claro. Porque nunca te informan eso. Lo mismo pasó acá con Boca y Argentinos. Puedo preguntar cuántas y nadie sabe. Sabés que se venden nada más. El dato positivo es el que ibas a decir, Seba. Que finalmente la sanción para la Argentina en cuanto a la cantidad de público no afecta la capacidad que tiene este estadio. Claro, porque lo excede. La sanción excede las 26 mil personas que entran en el bicentenario. La sanción le imponía a la Argentina jugar con un máximo de 28 mil personas. Exacto. Entonces, si vos ibas a jugarlo en, fíjate que después de todo, Seba no termina siendo mala la elección de San Juan desde ese lugar. Porque si lo jugabas en Santiago del Estero o en el mismo Malvinas, no podías tener más de 28 mil. Claro. Y acá tenés 25 mil personas. Así que quedás ahí desfasado en 4 mil en favor del Estadio San Juanino, que es el que recibirá a la selección argentina. Cuatro minutos. Cuenta regresiva para la venta de entradas online. Lo que decían también, Tano, lo dijimos más temprano y lo repetimos. Lo que decían los medios sanjuaninos, al menos hasta ayer, es que son 18 mil entradas las que se venden en forma presencial, que es lo que estamos viendo en imágenes, es decir, gran parte del aforo. Y luego aproximadamente entre 2 mil y 3 mil las que se iban a vender por internet y el resto, me imagino que serán las entradas de protocolo. Seguramente. Es que hay una buena cantidad. Pero yo insisto en esto, chicos, cuando a mí me consultaban, muchos de mis amigos me decían, ¿cómo podemos hacer? Yo pensaba, pensaba que la mejor manera era conseguir algún contacto en San Juan. Digo, fíjate, si no tenés algún pariente, alguien que trae el aguante, va al Villicumbre y por ahí tenés más suerte. Bueno, evidentemente no era la mejor opción. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero ubicado justamente en San Juan, allí en el Autódromo del Bicentenario, para que nos cuente un poquito el panorama que está viviendo la provincia de San Juan. Luciano García, periodista de Canal 8 de San Juan. Luciano, querido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muy buenos días. El gusto es mío y el gusto también de estar acá en la venta de entradas presencial que se está haciendo en el Autódromo del Villicum. Nosotros estamos ahora en el departamento de Albardón, ubicado a poco más de 20 kilómetros de capital, al norte. Si me permiten, ahí les voy a mostrar la imagen de lo que se está viendo en alrededores. Mirá, no sé si se alcanza a ver bien, pero estos son todos los vehículos que se han hecho presentes acá en inmediaciones. Lo vamos a poner un poco en contexto. Estamos en Ruta 40 Norte, como bien les mencionaba, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad capital. Ahí lo que estarán viendo en imágenes, voy a tratar de ubicarme mejor, es el vallado policial, justamente, porque acá se ingresa a pie para poder mostrar, vamos a ver si nos permiten, si podemos hacer el ingreso, que ahora justo estamos en vivo, si podemos hacer el ingreso para mostrar un poquitito más de cómo se está haciendo todo. Gracias a los efectivos de la policía de la provincia, que como bien mencionamos, desde muy temprano están haciendo toda la logística posible para conservar la seguridad. Allá al final, voy a tratar de acercarme lo más que pueda, se ve todavía la fila. Hasta el momento, por lo menos hasta las 8 de la mañana, que era el último reporte, quedaba un remanente de 2.000 entradas, que era justamente este remanente físico, que como bien mencionamos, 18.000 personas, era lo que se estaba vendiendo. Mucha gente, mucho turismo, gente de Colombia, gente de Brasil, gente disfrazada incluso. Yo recuerdo ayer hicimos algunas notas, gente disfrazada de la escaloneta, imagínense. La verdad que es un folclore bastante lindo, que es el que se pudo ver en la jornada de ayer. En algún momento se desbordó ayer, Luciano, ¿no? Sí. Disculpa, justo no te escuché. Digo, que en algún momento se desbordó. Las imágenes que vimos mostraban una enorme cantidad de personas queriendo adelantarse un poco en la fila, en definitiva. Sí, a ver, sí es verdad que existieron las imágenes, están dando vueltas por todo el mundo lo que pasó con este desborde. Pero afortunadamente, y esto nos confirmaban fuentes policiales, no hubo que lamentar ninguna clase de heridos, de detenidos, si bien se tomó la decisión de adelantar la venta de entradas. ¿Por qué? Porque lo que se había previsto en un principio era que se empiece a vender desde las 9 de la mañana, justo a la hora en la que estamos ingresando y haciendo el ingreso acá al autódromo del Villicú. Pero por la cantidad de gente que se acercó, si bien estaba previsto que a partir de las 9, por la veda electoral, se pudiera empezar a acampar, se pudiera empezar a acercar la gente, lógicamente muchos turistas y muchas personas empezaron a venir desde antes. Y es por eso que se llegó a tomar esta determinación en cuanto a la venta de entradas, que como bien mencionábamos, por lo menos hasta las 8 de la mañana quedan unas 2.000 físicas para poder mostrar. Bueno, y seguramente se van a agotar rapidísimo y mañana tendremos un estadio repleto con 25.000 personas y una provincia que ha recibido una enorme cantidad de turistas, ¿no?, para este partido. Ocupación hotelera al 100%, es lo que nos informan autoridades ministeriales, las distintas cámaras empresarias. La verdad que sí, mañana va a ser una fiesta, San Juan está totalmente revolucionada. Ya las zonas de los hoteles donde van a venir los equipos están totalmente vallados para el ingreso al público y este es un poquito el panorama de lo que está viviendo San Juan de cara al Clásico de las Américas. Ese es la cola final, lo que nos vas a mostrar ahora, los últimos que van a intentar conseguir la entrada, ¿no?, lo que nos mostrabas ahí. Es así, sí, ahí vamos a tratar de ingresar. Vamos a mostrar mejor, a ver, ahora que vamos a hacer el cambio de cámara. Ahí estamos llegando y es el vallado final previo a lo que... Sí, sí, tranquilo. Sale perfecto, Luciano, quédate tranquilo, no pasa nada, se ve perfecto. Además, tu caminata hacia el encuentro de los últimos, afortunados, porque la verdad son privilegiados. Que consiga una entrada para este partido es todo un privilegiado. Totalmente, la verdad que sí. Ha sido bastante, bueno, difícil el tema de la entrada, pero bueno, también hay que entenderlo por el lado de la demanda. A ver, corrijanme si me equivoco, creo que es la primera vez que vemos un partido de estas características, fuera del Monumental, fuera de Buenos Aires, y lógicamente la demanda iba a ser bastante importante. Acá, bueno, vemos todos los efectivos de la policía de la provincia, cómo se han... cómo se ha vallado, cómo se ha controlado todo. Debemos a tratar de mostrar si es que se alcanza a ver justamente lo que es la fila final. Es la recta final para poder acceder a comprar un ticket, a comprar un boleto para el partido de mañana. Excelente. Luciano, te agradecemos enormemente este contacto. Gracias por brindarnos estas imágenes y este testimonio. Nosotros vamos a estar más tarde también en San Juan porque hoy juega la Lepra con San Martín. Vos estarás al tanto de ese partido que para Independiente Río Álvarez tiene una gran importancia y mañana también acompañando al seleccionado argentino. Excelente el reporte. Luciano, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que esté muy bien, Luciano. Un placer. Luciano García, periodista de Canal 8, contándonos este furor que hay en San Juan por ver a la selección argentina. Salitas, ya pasaron tres minutos. No, no hay chance. Es hora de comenzar el juego. 28 milis. Hijo de ser.